hola qué tal en la parte de esta de mochila de emergencias les voy a hablar de las mantas térmicas porque son tan fundamentales y elementales ya lo toqué en otros vídeos pero le quiero explicar algunas cosas para que entendamos los principios éste va a ser el manta térmica 1 pues viene otro de mantas térmicas 2 bueno este es una manta térmica que es dorada y plateada de el bajo costo digamos entre comillas bueno más simple y en prácticamente un metro sesenta por dos días más o menos este material cuando usted lo desarma en la manta es para uso de emergencia ya vamos a ver cómo y después cuesta este plegarlo otra vez es un material muy fin y se suele romper esta otra que tengo acá de mejor calidad se pueden notar de como una más fina y otra más gruesa dura mucho más que se puede desplegar mejor y la función vamos a ver la misma pero tiene mayor durabilidad en distintas tiendas que hay por internet está en distintos grados y calidades hay otras que son como una lona especial un plástico especial resistente plateado que aguanta mucho más y no tiene problemas está con el tiempo se van deteriorando ahora vamos a ver el efecto físico por qué y cómo actúa primero se lo voy a explicar con un termo el termo para agua caliente que también se usa para agua fría el termo adentro no es cierto tiene un tubo está perfectamente espejado el tubo está perfectamente espejado y acá tiene un aislante para ayudar a mantener el calor cuál es el efecto del espejo cuando usted le ponen el líquido no es cierto supongamos que tiene el líquido caliente acá como eso tiene energía y está bien caliente esa energía comienza a rebotar por decirlo así contra las paredes espejadas este por para explicárselo sencillamente no la energía empieza a rebotar por todos lados este la energía calórica entonces no sale ese calor no puede salir bueno porque tienen tapón entonces mantiene ese ese calor interior hay termos que están haciendo ahora que no es espejado por son de acero inoxidable y otros materiales entonces algunos lo pintan con una pintura especial para que aguante más otros por ejemplo agarra y lo utilizan como una especie de aleación o acero o material de fundición para forrarlo digamos así de otra manera y aguanta más hay termos de unas marcas muy conocidas en el mundo que dura hasta 24 horas en el agua por esos efectos que tienen el asunto es conservar esa energía calórica y esto se logra con espejo en este caso con un buen forro o coberto bueno qué ocurre en el cuerpo humano nosotros como seres humanos generamos energía y esa energía quiere salir sale del cuerpo porque porque los alimentos producen energía esa energía es la que nos mantiene vivos pero la energía quiere salir bueno cuando ustedes pasan algún momento de mucho frío hay un problema que puede venir la hipotermia y no están bien abrigados es conveniente tener una manta térmica ¿por qué? porque ustedes se cubren con la manta vamos a poner un ejemplo con la manta térmica ¿no? con la manta térmica entonces ¿qué es lo que ocurre? como esto es plateado también que empieza a rebotar esa energía y se conserva rebota ¿no es cierto? y se conserva dentro del cuerpo ¿por qué? porque nuestro cuerpo pierde calor bueno por el cuerpo en especial por las extremidades manos pies y la cabeza entonces uno con la manta térmica se cubre bien hasta los pies inclusive y eso ayuda a mantener el calor pero si pasara algo así urgente tienen que llamar emergencia para que lo vengan a rescatar si el asunto se mantuviera en el tiempo bueno un poquito más complicado ¿no? pero es el efecto que produce por eso que es tan importante llevarla porque lo puede agarrar un frío inesperado algo que no se lo imaginaba no tenía en el abrigo y eso lo ayudó y cubrió esa necesidad bueno ¿cómo aplica esto en el caso de una carpa? en una tienda bueno vamos a suponer en una época de calor ustedes tienen que supongamos el nylon que lo ideal sería un nylon gris o nylon plateado que ayudaría también pero vamos a suponer un nylon gris bueno lo que coincide no transparente ¿no? estamos hablando de una época de calor entonces ¿qué ocurre? el calor que viene del sol ¿no es cierto? el calor que va viniendo del sol ¿qué ocurre? rebota en la manta térmica ahí está la parte plateada ¿no es cierto? va rebotando entonces ¿qué ocurre? todo ese calor no entra digamos así a la carpa nada más que tiene que estar bien anclada ustedes lo pueden anclar arriba pero tendría que haber en lo posible si se pudiera una capa de aire acá para que sea mejor el efecto ¿no? así una capa de aire o sea ¿no es cierto? supongamos que hubiera vamos a ponerle dos árboles acá vamos a poner un ejemplo dos árboles para hacer lo sencillo el dibujo ¿eh? y ustedes quieren anclar la... vamos a poner este... o agarrar la carpa supongamos en uno agarran la manta térmica y en otro en otra soga agarran el nylon ¿no? otra disposición el asunto es que esté por arriba lo ideal sería una cámara de aire pero bueno si no se puede este... bueno no ha pegado a la otra ahora ¿qué pasa al revés? cuando hace frío ¿qué ocurre cuando hace frío? bueno usted tiene el nylon por arriba y ahora la manta térmica por abajo ¿qué ocurre? nosotros que estamos acá generamos energía también y esa energía pasa lo mismo rebota en la manta térmica y va hacia abajo o sea también se pueden envolver ustedes pero ¿qué pasa? es que no son la manta y son tres personas utilizan así como un doble techo en este caso sería lo ideal pero bueno si no se puede lo utilizan así o si no pueden poner una velita esa que le llaman de té que también sale en la mochila yo creo que va a ser la velita, la velita va a calentar el ambiente sumado a la energía que ustedes producen nada más que hay que tener cuidado que genera hídrico carbónico y los puede afectar si no hay una ventilación se puede empezar a dormir y les puede hacer mal que es chiquitita pero si se empieza a concentrar el calor desde arriba hacia abajo puede ser peligroso a mí personalmente lo puedo utilizar en una emergencia pero no me gusta el olor que produce entonces nada más por eso si fuera una emergencia no hay problema ahora una cosa que tienen que tener en cuenta en este caso es que tengan aislado el piso o con también una manta térmica o si no con otro nylon ¿no es cierto? con otro nylon en el piso estamos hablando siempre y cuando no tengan una carpa ¿no? con otro nylon o también con una estera que ustedes se sienten digamos ¿no es cierto? vamos a hacer otro color se sienten o se acuesten arriba de una estera esas que vienen también de material sintético que son plateadas ¿para qué? porque el frío viene de abajo a ustedes lo va a afectar por conducción entonces lo va a enfriar pero teniendo este diagrama ya nos va a ayudar a conservar el calor interior si hace mucho frío por supuesto si ya fueran muchos grados bajo cero ya tienen que tener bolsa de dormir tramperas especiales todo eso hasta este carpa que usted puede encender una cocinita ahí adentro ¿no? igual si usted tuviera una carpa de este tipo o cualquier otro dibujo también puede hacer el mismo sistema para utilizar la manta térmica ¿no? en una carpa sería un poquito más complejo porque habrá que ver cómo agarrar la manta térmica adentro pero si usted tiene una carpa se supone que también tiene una cocinita entonces prendiendo un poquito la cocinita puede calentar o sea hace mucho frío y usted en una zona de 10 grados bajo cero o más ya va a tener una carpa especial, ropa especial y eso le va a ayudar como medias térmicas, pantalones, camisetas, etcétera, etcétera o sea que esto es para una emergencia ¿no? eso es lo que yo le quiero mostrar, esa es la idea ¿no es cierto? que es una emergencia ¿eh? bueno, así que este efecto tenganlo en mente porque después en el video 2 vamos a ver para otras cosas que se puede utilizar la manta térmica hay un montón yo les voy a mostrar ahora en el otro video otras cosas que se pueden hacer con la manta térmica porque esto es un efecto que también se puede lograr en la casa con varias cosas pero esta es la idea que yo le doy como utilizar la manta siempre le traten de comprar si pueden una manta térmica de buena calidad a veces no ponen los fabricantes la característica pero ustedes se van a dar cuenta a veces por el grosor de la manta térmica las que son muy baratas son las más frágiles usted la abre y después cuesta otra vez cerrarla, doblarla requiere todo un procedimiento doblarla y meterla si se les llega a romper no la tiren guardenla ahora vamos a ver en otro video qué cosas se pueden hacer con una manta térmica así que bueno, espero que les haya gustado esto y lo estamos viendo en el otro viernes chau chau